Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con la última hora en el Barcelona porque ya hay sanción para Robert Lewandowski Ya han anunciado, según la COPE, según muchos medios de comunicación, la sanción para Robert Lewandowski Que sinceramente me parece una auténtica vergüenza Lewandowski se pierde tres partidos de competición ¡Vamos a ello! Bien, vamos con esta noticia que sinceramente me parece una vergüenza Me parece lamentable Mucha gente dirá, no, está bien sancionado y tal, porque hizo un gesto de desconsideración Porque hizo así con la nariz Algo que bueno, desde Polonia y desde Alemania se ha explicado que allí significa otra cosa ¿Vale? Que significa otra cosa Y han dicho que era un gesto de Lewandowski hacia Xavi y Hernández por algo que habían hablado antes del partido Esto lo digo porque tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer ¿Vale? No me importa Pero esto es lo mismo que Ancelotti Que dijo, no, es que esto no significa esa palabra en italiano En italiano significaba otra cosa Y Ancelotti de momento, según dicen, no le van a sancionar por decir que el árbitro ¿Eh? Se ha inventado un penalti Es decir, Ancelotti lo que dijo es Este árbitro ha hecho algo o ha perjudicado A propósito Algo que es muy grave Las palabras de Ancelotti son muy graves Acusando al árbitro De que se habían equivocado A propósito para perjudicar al Real Madrid Y no hubo sanción porque Ancelotti salió ahí Y dijo, no, no, es que esto en italiano es otra cosa Y aquí se malinterpretó Algo que no se lo cree nadie Porque en italiano significa lo mismo Que dijo en España Lo mismo Significa lo mismo Que se inventó un penalti Le salió así, vale Pero es que a otros Por las mismas palabras O similares A las de Ancelotti Le han sancionado a muchos entrenadores Y a Ancelotti No le han sancionado De momento Entonces a mí esto sinceramente me parece Vamos Una locura y un escándalo Lo digo de verdad O aquí o se sanciona a todo Dios O no se sanciona a nadie Lo que no es normal Que a Robert Lewandowski Vale Que sí Entiendo que se pierda un partido Porque un partido es por la expulsión Vale Es una expulsión La primera amarilla me deja dudas La segunda yo creo que sí es Que se le va la olla Lewandowski no está bien Es verdad Vale, venga Expulsado Se pierde un partido Lo acepto Lo acepto Pero dos partidos que le han caído Por desconsideración O sea Ya me parece Una auténtica locura Locura Porque esto al final Es la interpretación del árbitro O sea Esto Tocarse la nariz Alguien interpreta Que es una desconsideración Porque sí Porque sí Cuando él Ha explicado lo mismo Que Ancelotti No, no En mi país Significa otra cosa Y esto no va para él Da lo mismo Las explicaciones de Lewandowski No valen para nada Por favor Y no hablamos de un jugador cualquiera Son tres partidos En los que el Barça No va a contar con Robert Lewandowski Nos perdemos El partido Contra el Español Que sabemos que el Español Contra el Barça Siempre va con absolutamente todo Se pierde El duelo Ante el Atlético de Madrid Partido más que complicado Y se pierde El partido contra el Getafe A mí esto Me parece Una locura Una locura Esa yo La verdad Me parece Escandalosa Me parece Que meterle Tres partidos Me parece Mucho Me parece mucho Porque no me parece Un grado De gravedad Tan grave Lo que ha hecho Robert Lewandowski Para que le caigan Tres partidos O sea No me parece Tan grave Para nada Me parece Mucho más grave Las patadas Que se dan Siempre Las entradas Que hay Las lesiones Por causa De entradas Y bueno Como es roja Cuando hay una entrada Que es muy fuerte Roja Venga pues Un partido Esto me parece Mucho más grave Mucho más grave Y cuando los árbitros Se equivocan Que es A diario En España Porque la verdad Es increíble O sea En España Los árbitros Literalmente Hacen cosas Que no tienen Ningún tipo De sentido No hay castigo Para ellos Pero si Para Lewandowski Si Porque el árbitro En ese momento Interpretó eso Sinceramente No se No se O sea Es que lo que no me gusta Es la vara esta Es lo que no me gusta Esta doble vara De medir Entre unos y otros Ancelotti Por decir que el árbitro Se ha inventado un penalti A propósito Para perjudicar A un club No es sancionable No es sancionable Poniendo Entredicho La profesionalidad De el árbitro Eso nada Tocarse la nariz Porque el árbitro Gil Manzano Interpreta Interpreta a él Que es una desconsideración Sí Eso sí Eso sí Venga le vamos a meter Un partido Por la roja Y otros dos Lo veis normal Lo digo de verdad Lo veis normal Es que me parece Espectacular O sea que le hagan Tres partidos Tres partidos A Lewandowski Y que a Ancelotti No le caiga nada A mí me parece Que esto es indefendible Y no creo que nadie Me lo pueda defender Supongo que los más fanáticos Pues vendrán aquí No es que estáis llorando Porque esto Es súper merecido No es merecido Y si es merecido Lo que pido por lo menos Es igualdad de condiciones Porque Si le cae a Robert Lewandowski Una sanción Pero antes Le ha caído también lo mismo A Ancelotti Digo venga va No estaré de acuerdo Tampoco Pero es que por ejemplo A Koeman También en su día Por quejarse de los árbitros Le cayeron dos o tres partidos O sea El otro día No sé a quién era A otro entrenador también Por quejarse de los árbitros Le han caído Otros dos o tres partidos Y a Ancelotti Se queja Da una excusa Que no se lo cree ni él Y no le sancionan Y a Lewandowski Por un gesto Que han explicado Hasta en los medios De Alemania Etcétera Lo que significaba Dos partidos Más El partido De La Roja Tres partidos ¿Sabéis lo que son Tres partidos Para el Barcelona Sin su mayor estrella Sin el máximo goleador De la liga Tres partidos A Robert Lewandowski ¿Creéis que es tan grave Lo que hizo Para que este jugador Que es ejemplar En toda su carrera Ejemplar Es la segunda expulsión En toda su carrera Con 34 o 35 años Que tiene ¿Creéis Que Lewandowski Tiene Un historial O creéis que se merece Por esto que hizo Tres partidos De sanción Esto es perjudicar Al Barcelona De una manera Terrible Porque están dejando Sin el mejor delantero Del mundo Al Barça En tres partidos Y tres partidos Muy complicados Muy complicados Español Atlético de Madrid Y contra el Getafe Es una vergüenza Y es indefendible Y es indefendible Ancelotti No le cae Absolutamente nada Y a Lewandowski Sigue Habría que ver Si Xavi Hernández Dice lo mismo Que dijo Ancelotti A ver ¿Eh? Que vergüenza ¿Eh? Que vergüenza ¿Eh? Que vergüenza Supongo que el Barça Apelará a esto Supongo que el Barça Va a intentar Que no haya esta sanción Pero ya os digo Que lo veo complicado Que se la quiten Pero madre mía ¿Eh? Madre mía A ver quién defiende esto ¿Eh? En fin En fin ¿Por qué unos sí Y otros no? Esta es lo que a mí Me deja un poco No sé Impresionado Quiero que me dejéis todo En los comentarios Vuestra opinión ¿Qué os parece? Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?